señores aquí estoy en lo que es un mercado de república dominicana ahora vamos a iniciar usted va a encontrar desde lo industrial hasta lo comestible es una pequeña fábrica y de esto es un mercado la república dominicana y aquí te encuentra bueno todo lo que te encuentra un supermercado te lo va a encontrar aquí pero de distintas formas miren cómo están los productos aquí en las calles y claro tienen establecimiento también aquí tenemos ese tipo de productos todo esto te lo puede encontrar en lo que son los supermercados pero de una manera más organizada aunque aquí miren cómo están aquí están organizados otros tienen en las calles pero hay una ventaja aquí con lo que es el mercado que los productos le cuestan menos miren qué grande esa berenjena los productos son más económicos yo pienso que por los impuestos porque creo que aquí se paga sea un puesto más barato que los supermercados y tenemos lo que tomate que de todo de todo guay pero como le dije de distintas formas todos estos vehículos que usted ve aquí o sea no todos sino varios de ellos como ese vehículo ahí ellos vienen a suplirse aquí al mercado y luego salen para la calle ellos alquilan esa carreta para hacer el transporte la gente desde el vehículo parqueado ahí y sale a comprar entonces con este medio de transporte que ustedes ven ellos lo que hacen es que se lo llevan al vehículo miren cómo están estos tigres aquí miren del calor que hay eso es por el calor señores camiones cargados de plátanos esos camiones que están ahí vienen o sea lo compran en la finca y vienen aquí a venderlo pero para ello venderle a usted que venga a comprar tiene que ser más de 100 plátanos porque si es menor ellos no tienen derecho a venderlo porque si es menor a 100 venden estas personas que están aquí miren o sea ellos se organizan de tal manera el camionero no pueda vender detallado como se le llama ellos tienen que vender de un ciento en adelante a miren la carreta que les decía esas carretas son medios de transporte para el que viene a comprar ya una cierta cantidad eso venden a todo el que quiera venir a comprar aquí y a esta misma gente para que detallen como ya le dije este es un problema entre haitianos porque hay muchos haitianos aquí trabajadores eso es muy común en los haitianos aquí esos problemas incluso han pasado casos lamentables entre ellos no sé parece que no se ponen de acuerdo a miren esos son plátanos maduros son plátanos maduros pero esos plátanos ellos lo maduran con un producto para que se maduren así de un día para otros aquí tenemos lo que es comida miren esta comida está ahí que le de el sol ya se cocina dos veces pero se venden que es lo importante esos son medios de transporte para el que vienes el famoso motoconche de aquí de república dominicana es el motoconche de aquí te va a encontrar más vegetales que otras cosas claro también vamos a ver lo que es vamos a decir un supermercado pero al estilo mercado para salir de riberta como quiera está de frente es un problema pero estos son los haitianos que ellos venden así en carritos y se van moviendo en lugares ya tenemos más esto está full de haitianos aquí adentro en los mercados mire este viene siendo un negocio como si fuera un supermercado miren para allá no entra grabar para allá adentro pero miren cómo están los productos aquí allá tenemos lo mismo allá tenemos el príncipe que trabaja aquí mire vamos a enfocarle y tenemos lo que habichuelas o frijoles como le llaman en otro país y ese tipo de cosas y el varón que trabaja aquí ya ustedes saben vamos a seguir esto es lo haitiano de nuevo mire aquí el haitiano es muy normal en su negocio miren ellos compran aquí mismo y revenden aquí mismo esto no sé qué producto oye yo no sé ni qué miren esto será como para té y ese es para hacer té bueno discutiendo ahí aquí se presentan varias ofertas cuando hay mucha gente o sea la competencia miren este es el famoso cilantro anjo este para para cocinar miren yo creo que la basura tanto sal o sea que se vende porque hay mucho déjame enfocarle aquí para aunque aquí se ve claro miren ahí ese yo sé que está en muchos países latinos ese para la comida derecha la carne a lo que sea cocinando ahí que agua no miren una pollera entre 3 y una una carnicería que está la gallina los pollos la gallina los pollos todo eso yo pensé que ya que estaba cerrado ah miren esto este para cocinar miren muy bonito se ven aquí tenemos el rábano la espinaca y tenemos los haitianos que son ya son casi nativos del mercado miren lo hay miren este es como yo le dije el medio de transporte está como la sede de aquí salen todas estas alquilan estas carreta para transportar productos es tuyo negocios es tuyo el negocio mensajes ok ya estoy de un haitiano dice él ellos alquilan esa carreta y de ahí cargan el plátano la yuca todo lo que haya que cargar vamos a llegar allá donde está el repollo y esas cosas para que la gente conozca lo que es un mercado en república dominicana hay distintos tipos de mercados porque hay mercados que pueden ser de solo para vender ropa y ese tipo de cosas que aquí lo hacen también miren ahí esto es todo vegetal todavía miren ese hay llano también va a fumar ahora apete para prender va a fumar dale dale va a fumar mesías ahí a esta hora no importa si está acá arriba el sol está acá arriba pero lo que ya trabaja ahí también a un viaje miren ese camión de constanza traen rafaela guagua la guagua este este camión completo lleno de lechuga se trajo 400 de constanza viene de ese 400 que 400 cajas cajas ok todos estos productos vienen de allá de constanza donde me dijo aquel muchacho eso pertenece a otra provincia de aquí de república dominicana es una zona bueno una de las zonas más frías que hay bueno aquí es cuando se daña un poquito la cosa miren ya eso es basura pero eh está bastante limpio en comparación a una vez que yo vine se lo aseguro yo los haitianos siempre están aquí los haitianos si tenemos aquí wow pero miren este señor aquí sacando la basura con las manos o sea guante cero miren esto yo quería enseñárselo estos son los repollos vienen todos de constanza pienso yo porque de la zona más cercana donde se siembra este tipo de de cosas ese camión viene lleno de donde lo traen es montaña ya usted sabe parte alta de república dominicana es bastante complicado traerlo pero todos estos choferes todos estos conductores están adaptados a ese tipo de calle donde buscan este oye pero este se vende mucho porque hay bastantes camiones llenos este tiene mayor venta parece uno de los que tiene más venta no sé si es no sé si es tan barato en este tiempo porque hay bastante bastante vamos allá miren aquí el ayuntamiento parece que lo deja solo a ellos miren entonces miren allá todos esos vehículos esa camioneta vienen a suplirse aquí y de aquí salen a distribuirla por las distintas calles de la ciudad del campo estos son vamos a decir establecimientos eso seguro que lo alquilan los rentan pero parece que hay de más ahora como pueden ver aquí está más o menos la misma situación de aquel lado que fuimos miren todo eso es microbios señores esto es increíble señores esto es muy, miren bien aquí está porquería, agua negra miren, pero aquí se vende la comida miren, miren eso miren eso por ahí miren ahí hay gusano, ahí hay de todos pero hay comida de venta al lado entonces parece que las autoridades se descuidan esta parte no sé miren bien es un libro pero miren esto sigue todo aquí tenemos la venta de carne este de pollo venden gallina también verdad aquí lo que no venden es ser y ese tipo de cosas bueno esto es una carnicería solamente de pollo y gallina saben ya quise enseñarles aparte vamos a seguir adelante gracias señores es un desastre en muchas partes ellos son haitianos trabajan en el mercado o viven por aquí no sé cómo es la cosa ahí tenemos lo que es el aguacate el aguacate por todas partes las piñas miren piña aquí pero miren piña ahí entonces que sucede ahí que este camión es distribuidor se distribuye para que los demás vendan ustedes me entienden miren un camión lleno entonces ahí tenemos más como que hay zonas específicas no donde te encuentran más de un producto que del otro por ejemplo aquí el plátano no veo plátano o sea que están en la otra zona y tenemos muchas sandías mucha piña melones miren aquí hay melón tenemos parte del problema que esta cuestión de la basura esto yo pienso que debe tener una solución que no hay que regarla así donde está donde se vende tanta comida tanta cosa de comer bueno y se vende comida también porque hay comedores por muchas partes esta es la la famosa pita jaya una fruta bastante particular ahora si quiere hacer su sopa su sancocho como decimos y de aquí te va a encontrar gallina guinea patos pero hay mucha guinea muy buena zona esa cocina ah bueno tenemos pavo también o sea aquí hay de todo esta zona por aquí te va a encontrar más limones que en otro lado que hay mucho limones ahí están camión aquí está el otro y así sucesivamente y bien mi gente vamos a dejarlo hasta aquí hay un calor fuerte fuerte en otra ocasión quizá denme una vueltecita si les gusta el video nada suscríbanse al canal para que nos den el apoyo verdad cuídense mucho y atiende alante y esto es Manfessy TV Show